Viviana, un abrazo solidario acá en la Escuela Leopoldo de Herrera. Es también un arretajo, ¿no?, a los robos que están sufriendo. Sí, la verdad que no lo podemos creer. Es una impotencia terrible porque nunca nos ha pasado. La verdad, yo hace 20 años que estoy en la escuela y nunca pasó esto. En 10 días hubo 4 robos consecutivos. Despojando cosas que son para el uso de los chicos, como ventiladores, computadoras, elementos de música, además de leche, alfajores, que es con lo que los niños desayunan y meriendan a la tarde. La verdad que a mí personalmente me da impotencia porque no puedo creer esto que están haciendo con la institución. ¿Esto es la primera vez que pasa o ya se ocurrió varias veces? En 10 días fueron 4 noches que ingresaron. Pero ya te digo, hace 20 años nunca había sucedido esto. ¿Y en el caso de la salita de Jardín Infantes hubo robo también? Sí, en el jardín entraron la parte de dirección y la sala de docentes. Y la verdad que llegar el lunes y encontrar tremendo destrozo, más allá de la falta de lo que se llevaron a nivel material, los buzos de los chicos, las remeras de los chicos, la comida, los alfajores, las computadoras donde guardamos trabajo desde hace 12 años. Es como que... Y te sentís vulnerado, te sentís desolado. Pero después pasan estas cosas como el abrazo de los padres y saber que no está perdido y que son dos o tres personas que se apropian de lo ajeno y son un montón de brazos más que abrazan y se apropian de otra forma del jardín y de la escuela primaria, como una institución del barrio que es como trabajamos nosotros. Ambas instituciones trabajan a puertas abiertas, en comunidad con el centro de salud, con los clubes de barrio. Y bueno, y eso la gente lo sabe. Por eso están acá como están, apoyando y acompañando. Y es como decir, bueno, ya está, lloramos juntos y ahora hay que darle para adelante. ¡Gracias!